Hola, ¿qué tal? Y hoy te voy a hablar de la granada. La granada es una fruta fantástica para perder peso. La granada es una fruta cargada de antioxidante que te va a ayudar a estar bella, rejuvenecida. Te va a ayudar a eliminar toda esa cocina mala de tu organismo y te va a ayudar a obtener un vientre súper plano. Bueno, aparte de eso, la granada es buenísima para la persona que sufre de la gota. La gota es una enfermedad que se te hinchan los dedos de los pies. Si consumes granada, ya verás cómo va a ayudar a que elimine todo ese líquido malo de tu cuerpo y se vaya toda esa cosa mala de tu cuerpo. Así es que, consume granada para lucir bella, perder peso. Porque ¿quién no quiere tener un vientre plano? ¿Quién no quiere rebajar de peso con algo súper fácil, natural? Que no es un químico, que tú sabes lo que te está poniendo. Es algo que no te vas a hacer daño. Los antiguos egipcios empezaban a su difunto nada más y nada menos que con granada. Porque pensaban que iban a recobrar vida. O sea, que todo procede del antiguo Egipto. Si ellos lo hacían, es porque funciona. Y aparte de eso, cuando tú comas una granada el primer día, ya verás que algo te va a hacer en tu barriga, como tú vas a notar, como una marea que te está moviendo y te va a decir ¡Quiero ir al baño! Pero de una forma ligera. O sea, no es que te vas a ir al baño en medio de la calle. Así es que no tengas miedo. Consume la granada y ya verás cómo va a actuar como un glasante ligero. Y vas a perder peso. Va a estar súper plana, súper delgada. Aparte de eso, la granada es buenísima para los chicos que quieren alegrar a su chica porque es muy afrodisíaca. ¡Eh! ¡Eh! Y aparte de eso, también las chicas que quieran salir embarazadas rápidamente pueden consumir granada porque es buenísima. Eso le va a ayudar a que todo se organice para que trabajen más pronto y puedan salir embarazadas más deprisa. Así es que consuman granada, estén bellas, radiantes, estupendas y hermosas. Así es que si quieren ver videos de consejos, entren al Rincón de Esmeralda a través de YouTube. Solo tienen que introducir el nombre de YouTube. Solo tienen que introducir el nombre de Luz Esmeralda y ahí tendrán más consejos. Denle like, denle like, denle compartir y otro día les traigo más cosas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!